En el video de hoy vamos a probar algunos métodos de manifestación y si estás viendo este video probablemente funcionaron Bueno, para empezar con el experimento, primero les voy a comentar por qué estoy haciendo este experimento El otro día vi un video de una señora, esta señora logró ganar un montón de sorteos Estos sorteos incluían casas, viajes, autos No eran sorteos pavadas, no era que se ganó unas uñas Eran cosas piolas Me apareció un TikTok y yo dije, ¿eh? Y bueno, resulta que esta señora contó cómo hizo para ganar todos esos sorteos Y fue manifestando Ella decía, inventó el método SPER Que la S sería La S es seleccionalo, la P es proyectalo La E es espéralo y la R es recibelo ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la S es seleccionalo Obviamente que tengas bien en claro qué es lo que querés manifestar No vayas a manifestar algo que en el momento querías pero después te arrepentís La P es de proyectalo Tenés que sentirte como si ya lo tuvieras Tenés que actuar como si ya lo tuvieras Tenés que pensar como si ya lo tuvieras Vos, eso que estás manifestando ya lo tenés Ya es tuyo, ¿me entendés? La E, espéralo Espéralo confiada Ya es tuyo No tenés que hacer nada más Que simplemente Esperarlo Y La R Recibelo Recibelo, ya está, disfrutalo Ya es tuyo, ya lo tenés A ver Me pareció curioso porque es una señora que nos ganó uno, dos sorteos Y vos decís, ay, tuvo suerte No Es una señora que posta ganó un montón de sorteos Y ganó muchas cosas Entonces me pareció interesante hacer un proyecto Voy a manifestar Voy a manifestar ¿Qué voy a manifestar? Voy a manifestar que este video llega a muchas personas Voy a manifestar a hacerme viral en YouTube ¿Ok? Obviamente, para eso voy a seguir el método Esper Y voy a seguir otros métodos que encontré en TikTok de manifestación Entonces, vengan conmigo a comprobar si esto es cierto Si ustedes están viendo este video Y ven que hay muchas personas que vieron este video Probablemente ya lo manifesté y es real todo esto Vamos a comprobarlo, ¿ok? El método Esper no es algo que realmente pueda hacer en un video Porque no es como que yo les puedo mostrar el cómo siento que ya este video se hizo viral Pero este video ya se hizo viral porque por algo lo estás viendo Te la dejo ahí Pero bueno Hay algo que sí puedo hacer y es mostrarles otro método de manifestación Que es el 3-6-9 Bueno, este método 3-6-9 El 3 es porque vas a escribir 3 veces Sí, lo vas a escribir Agarra una hoja y un papel si lo querés hacer conmigo Si no, bueno, lo hago yo solo 3 veces ¿Qué es lo que querés manifestar? Es un poco como el método Esper, ¿no? Que en un momento decía Elígelo, ¿no? No, bueno, seleccionalo Bueno, acá Acá vas a poner 3 veces ¿Qué estás seleccionando? ¿Qué estás eligiendo? Manifestar Yo, en mi caso, estoy manifestando Que este video sea viral O sea, yo voy a hacerme viral Yo quiero crecer en YouTube Entonces voy a poner eso Y lo vas a escribir Como si ya hubiera pasado Hice algo que ya pasó Ya está, ya está, ya pasó Hecho está Me siento como a las señoras Que ni se la ponen Hecho está, hecho está, hecho está Agradezco Ponen la imagen de un Buda Que no tengo nada en contra de esa señora Yo quiero ser como esas señoras en un futuro Bueno, yo ya escribí Mi video de manifestación se hizo viral 3 veces En una hoja Eso es lo que ustedes tenían que hacer O sea, lo que ustedes quieran Que es En presente Como si ya pasó Bueno Ahora 6 veces Hay que escribir ¿Por qué lo manifestaste? O sea ¿Por qué lo manifestaste? ¿Por qué hay que escribirlo? Como que ya pasó Todo lo que escriban Como que ya pasó Entonces ¿Por qué yo lo manifesté? Que este video se hiciera viral Lo manifesté Porque me gustaría Crecer en YouTube Así voy a poner Bueno, ya está Ya escribí 6 veces Agradezco el universo Que mi video se hizo viral Porque quería crecer en YouTube O sea Ya puse ¿Por qué lo manifesté? Ahora 9 veces ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te sentís Con eso que manifestaste? Listo Ahora el paso 9 Escribí Me siento feliz Por ser famosa en YouTube Porque mi video se hizo viral Bueno Espero que hayan entendido Cómo manifestar Cómo usar este método Yo el video Lo voy a subir Sin compartirlo a ningún lado Sin compartirlo a nadie Sin subirlo a ningún lado Al que le llega Le llega Y bueno Esperemos Ahora queda a ver Si se logra Si se cumple Y yo creo que sí Que ya hecho está Hecho está Hecho está Así que nada Eso ¿Qué es lo que nos hacía? Sincronización ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? Si nos hacía